If you don't complain with us, then we will kill you. Y me lo acabo de inventar, así que no me juzguen. De hecho, aprovecho para decirles, cuídense muchísimo, tomen mucha agua, porque está muy cañón el calor aquí en México. Y bueno, para el video de hoy vamos a ver algunas experiencias paranormales que me han estado mandando ustedes. Así que espero que les guste mucho. La primera historia me la mandó SopaDeFideo26. Es de una cuenta que se llama ArrobaEnTelequíaPerú. Lo subí el 26 de mayo y dice, esta vez los fantasmas de su casa la ayudaron. Ya en el año 2003, yo estaba cursando el último año de la carrera de Derecho. Y en esa época se pusieron de moda mucho los chats. Y recuerdo que hice contacto con un muchacho italiano en un chat de una de estas páginas que estaban de moda. Empezamos a conversar, a chatear y nos hicimos amigos, todo por chat. De ahí nos mandamos correos y de pronto un día él me dijo que iba a venir a Perú a conocerme. Yo no lo creí, pero al final me mandó su pasaje. Cuando les conté a mis papás, yo pensé que me iban a decir, ok, hay que buscar un hotel, que se hospede. Pero mis papás, muy considerados, dijeron que se hospede acá en la casa, hija, no hay problema. Así que fue bienvenido a nuestra casa. Para esto, en todo el tiempo que yo conversé con él, jamás le había contado nada de lo que había ocurrido en mi casa. Nunca se lo había contado. Yo estaba en el último año de la carrera y coincidentemente él también era abogado. Recuerdo que cuando llegó, yo estaba en exámenes finales y estaba estudiando todos los días. Y uno de esos días estuvimos en la habitación de mi hermano, que era la habitación más pesada de la casa. Y de pronto él se paró en medio del cuarto y empezó a hacer como que esto con las manos, como que a escanear las paredes. Yo ahora entiendo que eso es escanear un poco la energía del ambiente. Y él me decía, ¿no sientes algo raro acá? Y yo le decía, no, no, no siento nada. Pero él continuaba y me insistía que él sentía una energía diferente. Pero yo obviamente no lo quise asustar y no le conté nada. Pero él se hospedó en esa habitación. La primera noche no me dijo nada. La segunda noche ya me dijo como que no había podido dormir, que había sentido que lo habían despertado toda la noche y estaba un poco fastidiado. Así que el siguiente día, para distraerlo un poco, fuimos a pasear después de mis clases. Cuando regresamos del paseo, tarde, se acostó en el cuarto de mi hermano, yo en mi cuarto con mis hermanas. Y de pronto a la madrugada, yo creo que era a golpe de tres de la mañana, escuchamos un grito aterrador. Él gritó mi nombre a todo pulmón. De tal manera de que esa casa multifamiliar de tres pisos, todos se despertaron. Mis abuelos, mis tíos, todos salieron por las ventanas asustados diciendo, ¿qué pasó? Cuando yo abrí la puerta del cuarto, él estaba sentado en la cama y miraba a todas las paredes, a toda la habitación. Y él me decía, ¿no los ves? ¿No los ves? ¡Míralos! Y yo veía que su mirada estaba como perdida. Y lo único que tenía que hacer es llamarlo por su nombre y decirle, mírame, mírame, yo estoy aquí. Porque él seguía mirando como si estuvieran alrededor de él. Cuando él reacciona, y yo le pregunto qué pasó, él me dijo literalmente que se despertó porque le estaban sacudiendo la cama. Él dice que sintió que la cama estaba literalmente rebotando en el aire. Y que cuando él abrió los ojos, había mucha gente, muchos fantasmas, me decía así, almas, alrededor de él atacándolo. Él decía que habían sido muy agresivos y que lo estaban atacando. Después de esa noche, ya no quiso dormir más en ese cuarto, así que no tuvimos otra opción que se pase a dormir al cuarto de nosotros. Obviamente mis hermanas estaban aterradas y me rogaban que se fuera, que lo que le diga que se fuera, por favor. Incluso se fueron a dormir a otras habitaciones de la casa de mis abuelos. Pero este chico estaba tan asustado que no podía dormir en las noches y a pesar de que estábamos en camas separadas, me cogía de la mano y me decía, por favor, que no le soltara la mano, que tenía mucho miedo. Pasaron los días, porque él se quedó casi un mes aquí, y recuerdo mucho que fuimos a comer hamburguesas. Cuando regresamos, él se empieza a quejar de que le dolía el estómago y se pone un poco mal. Se va al baño y desde el baño me decía, por favor, no dejes de hablarme, no dejes de hablarme, no dejes de hablarme. Recuerdo mucho que salió del baño, nos sentamos en la cocina y yo le preparé una manzanilla. Cuando yo le preparé la manzanilla, él empezó su rostro a cambiar. Fue como que sus ojos empezaron a ponerse entre blancos y parpadear mucho y se agarraba la cabeza y me empezó a decir, espérate, ellos me quieren hablar, ellos me están hablando. Y yo solamente tiné a decirle, escúchalos, ¿qué te quieren decir? Él, después de ese trance, porque literalmente entró en un trance, me dijo que había visto a una mujer, a un niño y a una niña. Y además a un hombre con una gabardina negra y un sombrero. Y eran las mismas almas que nosotros durante todos los años habíamos visto y que como les comenté, yo jamás se lo conté. Y él me decía que esta mujer con estos niños tenían rasgos andinos y que este hombre era un hombre europeo. Y él me decía que lo que le habían dicho, la mujer con los niños, es que este hombre los había matado, los había asesinado. Y él también había visto al hombre con el cuchillo como mis primas lo habían podido ver. Realmente tenía lógica lo que él me decía, porque él me decía, ellos me están atacando porque quieren que yo me vaya de tu casa. Porque piensan que como yo también soy europeo, he venido a lastimarlos, a hacerles daño. Que fuerte, ¿no? Porque sí tiene mucho sentido y el hecho de que él no supiera absolutamente nada de que esto ya lo habían experimentado en esa casa, pues creo que confirma que realmente lo vivió. Y pues pobrecito, la verdad. Creo que seguramente le costó mucho superar esa experiencia y que además todo esto no le haya permitido disfrutar de su viaje. El siguiente video me lo mandó Dayana Machado 718, es de una cuenta que se llama arroba omgheader0917 y lo subió hace cuatro días. Oigan, hace un tiempo alguien me dijo en los comentarios que no le gustaba cuando ponía videos en inglés porque ella escucha mis videos mientras hace otras cosas y no puede leer los subtítulos, así que no entiende. Me dijo que debería doblar los videos, pero obviamente eso es súper complicado. Pero como en este video solo hay una historia en inglés decidí intentarlo, no me juzguen jajaja y tampoco se acostumbren porque no creo hacerlo muy seguido jajaja. Ok chicos, tengo una historia interesante. Yo solía tener parálisis de sueño todo el tiempo. Era horrible, llegaba a ver cosas espantosas. Una vez vi a una mujer gateando en el techo de mi habitación mirando hacia mí. También vi una serpiente enorme deslizándose por mi cuerpo, llegando hasta mi cara. Vi un triciclo avanzando hacia mi habitación por todo el pasillo llenándolo de sangre. Pero lo más común que llegaba a ver cuando tenía estas parálisis de sueño era un hombre sombra. Simplemente se quedaba parado en la puerta de mi habitación o junto a mi cama. En cualquier parte de mi habitación, simplemente parado ahí mientras yo estaba completamente paralizada. También a veces se acercaba a mí, ponía sus manos en mis hombros y era una sensación como que no me dejaba ni siquiera respirar. Y era simplemente una sombra, era como una silueta de un hombre. Hubo una semana en particular en la que tuve varios incidentes con este hombre sombra en mis parálisis de sueño. Y fui a acampar con unos amigos. Cerca de nosotros está el río Nuevo, así que fuimos a acampar al río Nuevo. No es para nada nuevo, es un río bastante viejo. Teníamos casas de campaña separadas y me fui a dormir. Todo el mundo se fue a dormir. Esa noche dormí como bebé. Esa noche no soñé, no supe nada de ese hombre sombra. Aunque lo había estado viendo varias veces esa misma semana. Y la mañana siguiente nos despertamos y yo no le había dicho a nadie sobre estos sueños. Y empecé a escuchar a un amigo hablando sobre un sueño terrible que había tenido. Dijo que un hombre sin cara había ido a su casa de campaña y que la estaba como deteniendo, no la dejaba moverse. Después otro amigo lo escucha y muy impresionado le dice, no puede ser, yo soñé exactamente lo mismo. Dijo que su cara estaba como borrosa, no tanto como una sombra sino como un hombre con la cara borrosa. Yo dormí como un bebé esa noche. No me desperté ni una sola vez y nadie vino a visitarme. Y bueno, yo sé que hay explicaciones médicas, científicas sobre la parálisis de sueño. Y toco madera, no la he tenido en un par de años. Pero no sé que haya sido lo que provocó que tuviéramos tres de nosotras una pesadilla compartida esa semana. Y bueno, esto sucedió en el bosque Apalachen mientras estábamos acampando. Y bueno, pues un poco extraño para mí. Realmente no puedo explicarles qué fue. No sé, una pesadilla compartida sobre un hombre sombra. No lo sé, a lo mejor ustedes han tenido experiencias como esta. Ok, la verdad es que yo también sé toda la explicación científica que hay detrás de la parálisis de sueño. Pero a mí, nadie me quita la idea de que muchas veces hay algo de realidad en esas alucinaciones que tenemos. En mi caso, ya seguramente muchos de ustedes están cansados de escucharme decirlo. Pero igual para los que no lo hayan escuchado. Yo vi a una persona en una parálisis de sueño que se veía muerta, se veía herida, se veía mal. Y a los tres meses, y esto lo sé porque en ese momento conté el tiempo y lo tengo muy bien memorizado. Pero a los tres meses resulta que un conocido de mi hermano fallece en un accidente de coche. Y cuando yo vi las fotos, inmediatamente supe que era la persona que yo había visto en mi parálisis de sueño tres meses antes. Yo la había visto como lastimado, como de un accidente de coche. Y era una persona que yo no conocía. Entonces no entiendo cómo podría haber tenido en mi cabeza la imagen de esa persona que yo no conocía. Y cómo es que lo vi muerto tres meses antes de que muriera. Eso y otras experiencias similares que tuve en ese como año y medio, años siete meses. En el que literalmente todos los días tenía parálisis de sueño. Me hace creer que no es 100% una alucinación. Y que muchas veces hay algo de realidad ahí. No sé si alguno de ustedes esté de acuerdo conmigo. Pero la verdad siento que nada ni nadie, ninguna explicación científica ni nada. Me va a sacar eso de la cabeza por lo que yo viví. No me importa que nadie me crea. Es algo que yo sé, la verdad, yo lo viví. Y pues para mí no tiene ningún sentido y ninguna explicación. El siguiente video me apareció a mí en mi TikTok. Es de una cuenta que se llama arroba pedroalmo29. Lo subió el 24 de mayo y dice... No es bueno recibir cosas de desconocidos. Trabajó en un tianguis y por unos días llegó una pareja que traía ropa de paca y algunos juguetes. Un día, cuando ya estábamos levantando, se les cayó una muñeca. Tenía su cabeza hundida, pero la verdad estaba curiosita. Les di la muñeca y me dijeron que me la regalaban. La lavé, le deshundí su cabeza y me quedó muy bonita. Se la vi a mi hija y ella jugó con ella hasta que llegó la hora de ir a dormir. La metimos en el cesto de juguetes y por la madrugada escucho como mi hija se levanta y le dice... Vete de aquí, ya no te quiero. Me enciendo la luz y era pues mi hija con la muñeca en el suelo. Estaba pateando y se le volvió a hundir su cabeza. Al principio yo solo quería seguir durmiendo y saqué el cesto con la muñeca a la cual le acomode su cabeza otra vez. Los dejé en la sala, cerré la puerta con llave y abracé a mi hija. Nos volvimos a dormir. En mis sueños vi a esa muñeca diciéndome... Yo no me voy a ir sin llevarme a tu hija conmigo. Me levanté por impulso gritando, encendí la luz y vi a esa muñeca sentada en un sillón viendo hacia la cama con su maldita cabeza hundida de nuevo. Ok, no sé si esta historia sea real, pero me parece muy buena. O sea, sí sentí ese miedito que la verdad hace mucho que no siento. O más bien me cuesta mucho más que antes sentirlo. Entonces no sé, la verdad me parece una historia muy muy buena que podría estar fácilmente en una película y seguramente sería mucho mejor que muchas de las que hemos visto últimamente. Por cierto, aprovecho para decirles que en mis historias de Instagram pongo como un pequeño review de lo que yo pienso de las películas de terror que voy viendo. Por ejemplo, hace poco vi El Aro Cuatro. ¿No la vean? Uno de ellos es Ataco. ¡No! ¡No! ¡Vente! ¡Vente! Pido disculpas por la espera. ¿Podrían hacer silencio? Disfrute su café. ¿Qué es esto? Y vi la de Boogeyman. Esa sí, véanla. Está buena. Es solo yo. Es tu padre. Es mí. Entonces, por si a alguien le interesa para ver si se animan a ver algunas de las películas que recomiendo, ahí les dejo ese dato. La siguiente historia me la mandó Fabián Andrés Moore 36. Es de una cuenta que se llama Lo que tú digas Podcast. Ah, bueno, se llama LQTD Radio. Lo subieron hace cuatro días y dice, no quiero a nadie en mi casa. Los muertos no hacen nada físicamente a los vivos. Pero sí, mira, tuvimos un caso muy curioso. Este señor, bueno, en un momento determinado, un grupo de personas le pegaron cuatro tiros al lado de su casa y lo mataron. Y él pudo comprobar cómo, después de ciertos años en que su viuda y su hija única vendieron la casa, se la vendieron a un señor. Pero imagínate la cara del muerto cuando comprueba que ese señor que había comprado su casa era uno de los que había intervenido en su asesinato. Entonces, claro, empieza a producir fenómenos pequeños para agobiarles, para que se fueran de su casa. Y todo lo que nos hablaba, se decía, es que lo que no quiero es que estén en mi casa. Fíjense que yo lo he pensado mucho en los casos donde, por ejemplo, el esposo mata a la esposa y después se casa o anda con otra persona y ella pueda, desde el más allá, ver lo que está pasando y como a lo mejor ni siquiera está pagando por lo que hizo y está viviendo feliz con otra persona. Esa impotencia seguramente debe provocar que hagan este tipo de cosas. No sé, pero la verdad, yo lo haría. O sea, si me pasara algo así, poco madera, yo sería la primera en moverles todo, asustarlos hasta que se larguen y sean infelices por lo que hicieron. No sé, es una tontería, pero sí lo he pensado, la verdad. Así que muy bien por ese señor que, desde el más allá, defendió su casa. La siguiente historia me la mandó Roque Paola. Es de una cuenta que se llama arroba en ya pepepepe y lo subió el 4 de junio. Ok, lo voy a leer. Dice, Era un día normal, fui al cine con una amiga. Salimos de la función pasando de las 12 a.m. Nos esperamos afuera de las salas porque iban a pasar por nosotras. Solo estábamos nosotras y otra persona muy extraña. Estaba súper quieta y mirando para la pared. Por lo extraño de la situación, mi amiga y yo empezamos a grabar a lo que parecía ser esa persona porque no se movía y llevaba minutos ahí. Pasó un minuto, yo estaba grabando un video y cuando volteé al celular a donde se supone que estaba la persona, pero ya había desaparecido. En cuestión de un minuto sin hacer ningún tipo de ruido y sin que viéramos absolutamente nada. Ok, la verdad no sé si estarán de acuerdo, pero cuando sales muy tarde del cine hay como una vibra extraño y creo para mí lo peor es tener que ir al baño cuando ya no hay nadie. No sé, yo a veces pienso, aquí se me va a aparecer Satanás. No sé si solo soy yo, pero es como una vibra extraña. Sobre todo si está saliendo de ver una película, una buena película de terror. Y bueno, definitivamente está bastante extraña esa persona que se encontraron ahí. El siguiente video me lo mandó pineapple.art5. Es de una cuenta que se llama arrobaenfrascadospodcast. Lo subieron el 21 de febrero y dice El don de la bilocación del padre Jeringas. El padre Jeringas es un padre que todavía vive actualmente, que es un padre en México. ¿Así se llama Jeringas? Jeringas, padre Jeringas. No sé por qué le dicen Jeringas, pero le dicen padre Jeringas. Mucha gente documenta que el padre está dando misa y que al mismo tiempo está en la playa. Que el padre está en la iglesia dando misa y que al mismo tiempo está en el hospital ayudando a enfermos. Y el padre sabe mucho sobre este don. Que dicen que actualmente es uno. Incluso tú buscas del padre Jeringas y te sale un chino de información. No sabes que voy a dar misa, pero también me quiero echar un hotel. Una cheve. Un tacón. Muy chingón eso, ¿no? Mandar a tu doble a trabajar. Ya lo que decían. Ya me pongo a hacer podcast toda la semana. Y eso voy a rompiéndose a la madre. Incluso es lo que decían. Que se daban. Y no es mamada. Pero es un don para bien, güey. Es un don para bien, exactamente. Para ayudar, no para beneficiarse. Los peligreses de la iglesia mencionan que se daban cuenta cuando ya era la bilocación del padre Jeringas. Porque dicen que cuando, que su ser de la bilocación era, tenía una actitud diferente. Porque dice, el padre Jeringas era muy serio, llegaba a dar misa. Y que cuando se daban cuenta que no era él, pero que era su doble, era porque llegaba y se ponía a platicar. Entonces decía, el verdadero padre Jeringas ha de andar en el hospital de Paladón. Órale, creo que no había escuchado historias de este tipo. Definitivamente voy a investigar más sobre el padre Jeringas. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya conocen sobre él. O si alguno de ustedes tenga o conocen a alguien que tenga este mismo don. La verdad me parece demasiado interesante. Y la última historia que vamos a ver hoy me la mandó SopaDeFideo26. Es de la cuenta arrobaextra.anormal.podcast. Que es del podcast de mi amigo Paco. Igual les voy a dejar el link a su podcast en la descripción para que vayan a checarlo. Porque está buenísimo. La subió el 5 de junio y dice, una entidad me poseyó por hacer esto. Una televisión es un portal en tu recámara. El famoso espejo negro, ¿no? Espejo negro. Es lo más peligroso tener un televisor frente a tu casa porque es un portal. Yo con mi tele frente a mi cama. A tu cama. No vas a poder descansar. Tener una silla en tu cuarto es malo. Porque un ente, un espíritu siempre va a llegar a sentarse. Es como una invitación, ¿no? Es una invitación a un ser. Entonces no vas a tener tranquilidad. ¿Qué hice yo, Paco? De que cuando se me ocurrió a mí hacer, encontrarme un libro de magia negra. Y por las ocurrencias de jóvenes, por... A ver si es cierto que la muchacha me va a hacer caso. La voy a embrujar. Ah, ok, ok. Sí, yo eso, eh. Ocurrencias de chamaco, ¿no? Claro. Hice una cosa que no debería hacer, Paco. No sé si conoces el Paso de San Bartolo. Hace años era diferente. Sí, 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 claro. Calle Nicolás Bravo. Sí. Sí, así. Hasta el fondo. Pues hasta allá me fui a hacer un ritual. Con veladoras. Ocurrencias. Tonterías. Y eso que ya trae usted como que ese legado. Exactamente. Esa chispa que le iba a dar como el toque. El toque. A lo que iba a hacer. Le jugué a querer hacerlo al brujo. A ver qué salía. Pero no era yo, Paco. Era algo que me llamaba a hacerlo. Era en contra de mi voluntad. Y fui a eso. Déjame decirte que eso me salió muy caro. Carísimo. Al poco tiempo, esa mujer seguía más, pero cada día se iba moviendo del lugar. Ya no estaba al frente. Esa mujer ya llegaba y se ponía a un lado. Y con el tiempo iba pasando hasta que se me acercó a mi cabecera. Ese fue el día más grave y terrorífico que he vivido en mi familia. Lamentablemente mi mamá Malia ya murió, sino era un testigo presencial. Pero están mis hermanos Luis, que está en Ciudad Juárez. Me hubiera gustado grabarlo, que te hablara él o Arturo, que está aquí en tu cepi. Y te contarán su experiencia que vivieron ellos en la familia. ¿También la veían? No, ahorita viene lo más... ¿Lo más cabrón? Canijo. Ese momento Paco estaba yo acostado. Llegó esa mujer. Y escuché su voz por primera vez. ¿Habló? Habló. Entonces sí, vengo por ti. ¿La muerte? No sé si era la muerte, un demonio, la llorona o la muerte. Pero esa mujer, a la hora que le dije no, no, no sé si han sentido cuando dicen que se te sube el muerto, que te entiezas y empiezas a sentir que te mueves y nada. Empecé a sentir eso. Pero yo veía, Paco, cuando esa entidad, ese demonio o la muerte, se fue elevando. A tal grado que se elevó, pero acostado. A mi tamaño del cuerpo, cuando llegó su velo a mi cara. Impresionante, Paco, lo que voy a decir. Cuando se quitó el velo, era algo impresionante, Paco. Era una cara terrorífica que no te la puedo describir como era. Se veía podrida, se veía entre... No, 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 es horrible, horrible. No sé qué te pude decir de lo impactante que en ese momento sentí cuando entró a mi cuerpo. Ajá. ¿Lo puse yo? Hizo la posesión de mi cuerpo. Y ahí puedo decir algo que lo viví, porque sí lo viví. Fue cuando yo sentí que salí mi espíritu y me veía flotando arriba de mi cama. Yo mismo me veía flotando en mi cuerpo y me empecé a desesperar. ¿Se desobló? Sí, y yo veía que en mi cuerpo... Paco, yo en ese momento, yo corrí o presiento o lo que sentí. Me fui al cuarto a mi mamá y les gritaba, mamá, 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 pero no me escuchaba. No. Hermanito, Arturo, Luis, no me escucharon. Y yo volteaba y me veía, y volteaba a mi mamá y me veía. Hubo un momento, Paco, que yo creo que la energía que tú traes, como sabemos que las entidades mueven cosas, porque son energía. Sí. Yo creo que la última energía que yo tenía, o la que tomé de algunos de mis hermanos o de mi madre, grité, mamá, pero un grito, para mí que fue lo que mi mamá se levantó, dijo, piri, grito. Para mí eso fue un alivio. Mi mamá se levantó y empezó a cimbrar la casa, a moverse de la casa, a tronar la lámina, a moverse todo, 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 todo. Y todo eso, yo vi a mi mamá cuando se paró, cuando le habló a Luis y a Arturo que se levantaran. Cuando ellos fueron a verme, vieron ese cuadro de ver mi cuerpo elevado sobre la cama. Yo vi, levitando, yo vi, yo me vi y vi todo eso, Paco. Mis hermanitos se espantaron mucho, gritaron. Mi hermano, mi hermano, piri, mi hermano, ¿qué es eso, mamá? O sea, ellos se espantaban. Y mi mamá lo único que hizo fue agarrar el agua bendita que tenía. ¿Tú te acuerdas que siempre había una palita de cruz y una plusa? Sí, porque luego la colgaban a las puertas, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Sabes qué hizo mi madre? Afrontó la situación. Se armó de valor y corrió hacia mi cama. Me empezó a echar agua y empezó a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. Y a hacer ya lo que podía. Siempre cargaba ahí una virgencita, ¿te acuerdas? Una virgencita de Guadalupe y una cruz chiquitita que traía. Me lo ponía, pero no podía llegar hacia donde estaba yo. Me lo aventó. Dice mi mamá que cuando ella aventó eso, fue cuando rezando, fue cuando mi cuerpo azotó a la cama. Cayó de golpe. Cayó de golpe. Cayó de golpe. Cayó de golpe. Y fue cuando tronó la lámina. ¡Paz! Se oyó un grito, pero un grito, un oído, o algo feo, dice mi mamá. Yo en ese momento... Regresó otra vez a su cuerpo. Ya no supe nada de mí, Paco. Yo cuando desperté, mi mamá estaba llorando. ¿Qué hiciste, Spiri? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te pasó esto, hijo? Le tuve que decir la verdad. Wow. Igual les voy a dejar ese capítulo en la descripción por si quieren verlo completo. Se ve que está muy interesante. Definitivamente yo lo voy a ver ahorita antes de dormir. Y me dejó pensando mucho en que yo tengo una tele en frente de mi cama. Y tengo esta silla que es donde grabo y donde trabajo. También en mi cuarto. Y no lo voy a sacar, la verdad. Pero sí creo que en la noche me va a hacer mirar mucho hacia acá. Y como que estar un poquito más alerta. O no sé, como que me va a dar miedo, yo creo. Y bueno, la verdad, siempre las experiencias de desdoblamiento me explotan la cabeza. O sea, me parece muy impresionante que eso pueda suceder. No es la única persona que ha contado algo así. Y la verdad es que creo que es algo que me gustaría experimentar. No sé si sea algo bueno, pero definitivamente debe ser muy interesante. Igual cuéntenme en los comentarios si alguna vez han experimentado este fenómeno. O conocen a alguien que lo haya vivido. Déjenlo en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete al canal!